Lo hemos titulado ¿Por qué tanto temor en modificar el régimen económico o el capítulo económico de la Constitución? Incluso hay un proyecto de ley del congresista Gonza que está siendo muy criticado en las redes y están recolectando firmas para que no pase este proyecto y para que no se apruebe. Entonces ¿Por qué tanto temor? Aquí vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo se quieren o cómo se pretende modificar este régimen económico de la Constitución de una manera muy sencilla porque muchos dicen por ahí algunos quieren cambiar la Constitución y no saben lo que contiene, nunca han leído la Constitución. Bueno, el régimen económico de la Constitución tiene en el capítulo primero ocho artículos. De los ocho artículos se pretenden modificar siete. Vamos a explicarlo uno a uno. Es muy sencillo, no voy a demorar mucho. El artículo 58 dice actualmente en la Constitución que la iniciativa libre privada está facultada por la Constitución. Textualmente dice La iniciativa privada es libre. ¿Qué se pretende cambiar? Incluirle también a la libre la iniciativa pública y la iniciativa mixta. ¿Qué tanto temor hay? Que existe la libertad de empresa, la inversión libre, pero que también el Estado y una economía mixta pueda invertirse. El artículo 59, el subsiguiente, el segundo que se pretende modificar, señala que el Estado garantiza la creación de riqueza y garantiza también la libertad de empresa, comercio e industria. ¿Qué se quiere agregar, queridos amigos? Algo muy sencillo y es bueno para los peruanos, para los 33 millones de peruanos. Dice, el ejercicio de esta libertad que te asigno como Constitución, señala, no debe ser lesiva ni para el interés nacional ni para la dignidad humana. Me parece razonable. Los peruanos somos dignos y se nos tiene que respetar y tiene que estar inscrito en la Constitución. ¿Qué tanto temor, queridos amigos, esos que critican esta modificación? Tercero, el artículo 60 dice que el Estado reconoce el pluralismo económico, la pluralidad. ¿Para qué? Para que pueda realizar actividad empresarial directa o indirecta, puede también el Estado, por razones de interés público, seguridad nacional y seguridad ciudadana. O sea que el Estado también puede entrar a realizar este tipo de actividades. ¿Por qué tanto temor? Hay que discutirlo. Dice que el Estado puede hacerlo. El artículo 4, donde yo lo ratifico y estoy totalmente de acuerdo con este artículo, dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, pero, dice la modificación, las posiciones dominantes, el acaparamiento, la concertación de precios, los monopolios y los oligopolios están prohibidos. Eso es lo que señala el importante artículo 61. ¿Quién está a favor de que esto no sea así? Los que no son peruanos. Ya vemos el caso de los bancos. Cuatro bancos concentran el 85%. Recordemos en la pandemia, ¿cuánto cobraba una clínica por uso y diario? 50 mil soles. ¿Cuánto cobraban por el oxígeno? Y el Estado no podía participar, porque había pues una economía libre ahí. El artículo 62, respecto a la libertad de contratar, dice que los términos contractuales pueden ser modificados cuando se lesione el interés público. Si tú negocias para los peajes y esto afecta a la economía del peruano y hace ganar al otro, por supuesto que esto tiene que ser modificado. Tiene que prevalecer entonces, dentro del término contractual, la modificación, cuando lesione evidentemente el interés público. Ahora no. Ahora puede lesionar el bolsillo público y el contrato tiene que seguir igual. El artículo 63, el penúltimo, donde dice que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, aquí sí cambia. Acá dice, la inversión nacional tiene prevalencia sobre la extranjera. Si otro país quiere discriminar perjudicando el interés nacional, el Estado está obligado a adoptar las medidas. Por supuesto que tiene que ser así. El Estado no puede someterse a una inversión que quiere abusar. ¿No es cierto? Vean el caso de Gamarra. ¿No es cierto? Cuando ellos tienen su producción y vienen a operar de otra forma porque tienen productos distintos. Y por último, el artículo 65, que es el pilar, que es la base, que es la columna vertebral de la protección de los consumidores, donde dice el Estado defiende el interés de los consumidores, se le está agregando estas líneas, queridos amigos. Los ofertantes están obligados a consignar las características de los productos e informar sobre ello a los consumidores. ¿No está bien esto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el temor? Cuando más información exista para los consumidores, mejor va a ser el resultado de los proveedores o de los fabricantes. Estas modificaciones se pretenden hacer, se tienen que discutir, porque aquí tenemos que defender, mis queridos amigos, la dignidad y sobre todo el bolsillo de los peruanos. Ah no, hubo un contrato, no lo podemos tocar. Oye, pero está afectando a un jubilado que gana 500 soles y que su viuda cuando muere gana 240. Está afectando a un jubilado del AFP que gana miserias y que quiere sacar su plata, pero no puede. Esta constitución, este cambio del régimen económico, por supuesto que va a modificarse y beneficiaría a los consumidores y usuarios, que es la razón de ser de toda constitución. Ojo, ayer viernes ya se emitió, se aprobó en el Congreso de la República la autorización para que las cajas puedan emitir tarjetas de crédito. Esto lo ha aprobado el Congreso por insistencia. Hoy he revisado el peruano. Bueno, exitosa también pasa todas las mañanas. Las resoluciones del peruano no ha salido. Mañana domingo, el lunes, debe salir la ley donde diga las cajas pueden emitir tarjetas de crédito. Y ojo, que las tasas que van a cobrar son muy, muy inferiores a las que cobran los recontra abusivos bancos. Por eso no querían, pues. Por eso el monopolio y el oligopolio. 85% manejan cuatro bancos. Entonces ya salió la ley por insistencia y va a tener que aprobarse la misma. Nosotros en el programa Nicolás, queridos amigos, habíamos reclamado. Subieron los peajes, ¿se acuerdan? A 6 soles 60. Y nosotros denunciamos que Lima Expresa había eliminado, había anulado el seguro contra accidentes. En ese tramo carretero donde tú pagas tu peaje y si hay un accidente, tenías cobertura de muerte, invalidez, gasto médico, sepelio. ¿Lo habían anulado? Bueno, pues, anoche, revisando la página web de Lima Expresa, acaban de restituir el seguro de accidentes personales para los que pagan este peaje. Vale, entonces, la denuncia, la queja que hizo exitosa, porque ahora, mis queridos usuarios, no solamente los pilotos, porque también cubre el copiloto, los pasajeros y los que están en el tramo carretero de ese peaje, están transitando como transeúntes, como personas que caminan por la calle, también están cubiertos por este seguro que es importante señalar. Y por último, para empezar con las llamadas, 11 y 14, queridos amigos, el gobierno ha publicado ya la segunda lista de, yo no le diría beneficiarios, han habido 56 muertos en las protestas sociales y 27 heridos. Queridos amigos, ya ha publicado ayer en El Peruano la relación completa de las personas. Por favor, Kerli, hola, Turri, buenos días. Quiero mostrar El Peruano para que ustedes vean la relación completa. Es difícil que pueda mencionar un acercamiento si fueran tan amables. Esto ha salido ayer en El Peruano, la segunda lista. Por favor, esta es la lista oficial del diario oficial El Peruano. Bueno, 50 y, podemos hacer un acercamiento si fueran tan amables, por favor. Este es el diario, muchas gracias, el diario oficial El Peruano. Este es de la primera lista donde hay, repito, 56 muertos y 27 heridos de gravedad. Ajá, esta es la primera parte. Ustedes pueden encontrar toda, muchas gracias, toda la relación. Esta es la segunda lista completa, la pueden encontrar en nuestro grupo de Facebook, Bustamante te defiende. La acabamos de subir. Ambas están, nombres completos y, como saben, ustedes tienen un importe económico. Disculpen que hable de la parte económica por los fallecidos, pero ellos han muerto y se quedan las viudas y huérfanos. Son 50 mil soles para cada deudo de los 56 que han habido. Parece que hay 60, pero ha salido oficialmente 56. Y también hay una relación de personas heridas de gravedad donde ponen la región Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno y también el nombre completo de los fallecidos. Ingresen a nuestro grupo, ahí van a encontrar al detalle el nombre completo y el DNI de las personas que han fallecido para que los herederos, viudas, huérfanos, puedan, mis queridos amigos, acceder a lo que es su derecho. Es muy poquito el dinero para una persona que muere, pero ahí está al alcance. Aparte de otros seguros que ustedes tienen, mis queridos amigos.